Venga, vamos con un tutorial más de una máquina diésel, una Manitou, es una Manitou G12, creo recordar, y bueno, es una máquina térmica que tiene una característica peculiar con respecto a otras, y es que, como podéis ver ahí, el tramo, lo que es el brazo secundario y el brazo primario, no tiene movimientos diferenciados, es decir, con un solo pulsador vamos a mover el conjunto entero, es decir, sube el primer tramo y el segundo conjuntamente, es un poco su particular diferencia respecto a otras. Venga, vamos aquí, voy a tener que indicaros las maniobras de una manera así un tanto, digamos, implícita, porque, como veis aquí, la posibilidad del hombre muerto con respecto a aquí no me va a dar la ergonomía de mi mano. Venga, quitamos aquí Z, que ya está quitada, y aquí hay una posición de neutro y una posición de activa la máquina. Ahora está activa, habéis escuchado el ruido, y bueno, supuestamente aquí aparece el diagrama de la máquina, lo que es el display con la información que, bueno, ahora con el sol apenas llego a ver. Bueno, aquí tengo dos posiciones, una posición de la cesta, que ya está por defecto, y una posición que tenemos que forzar, que es la posición de aquí, de manejo desde aquí. ¿De acuerdo? Ahora me está diciendo que, bueno, que la máquina está encendida y que no le estoy dando ninguna orden. Está avisando de que está activa. Bueno, como veis, este botón hay que mantenerlo pulsado. Bueno, voy a darle a encendido, ¿de acuerdo? Le doy aquí a encender. Decir que, bueno, que en esta máquina la seta de arriba puede llegar a interferir en el encendido aquí abajo. Bueno, entonces, ahora supuestamente yo le doy aquí, y aquí, que es la posición a la que me deja llegar, que es el giro, vais a ver que pulsando esto y el giro va a girar. Por ejemplo, veis que está girando la máquina, ¿no? Bueno, no puedo hacer mucho más porque no me dan los dedos, pero si pulso aquí y aquí, la bajo. Si pulso aquí y aquí, la subo. El conjunto entero que hemos hablado. Y si pulso aquí y aquí, es el telescópico, recoger y... Y bueno, y aquí sería, pues, este... Aquí sería lo que es el GIF, ¿vale? Bueno. Vamos a interrumpir aquí el vídeo y os explico desde arriba, desde la cesta.